Las caras de seguridad registraron el preciso instante en que delincuentes armados ingresan a un laboratorio clínico en San Martín de Porres. Los asaltantes se hicieron pasar como clientes para luego sacar sus armas y amedrentarlos. En solo segundos los zampones se apoderaron de un microscopio médico, todo valorizado en más de 17 mil dólares. Luego de consumar el robo, los delincuentes abordaron un vehículo negro que los esperaba frente al establecimiento y fugaron con rumbo desconocido.